Quiero tomarme un segundito para traerles y presentarles a mi amiga, Madeleine. Muchas suertes, que te salga muy bonito. Sí, le va a salir foma. Mirá, te trajo este diantelito. Qué linda, te ves muy bonita. Yo vengo de familia de músicos. Desde los seis años yo canto las canciones de Jenny Rivera. Escuchando su música fue como me empezó a gustar. Me encanta que esta segunda ronda también vengas porque me imagino por el vestuario que vas a cantar algo ranchero. Va a cantar una de Bad Bunny, seguro. Y hoy voy a cantar Amarga Navidad, una de las canciones con las que empecé de ella. Y significa mucho porque por supuesto va a estar Chiquis Rivera. Y también está su hermano Lupillo Rivera. Tengo que dar lo mejor de mí. Amarga Navidad, otro el adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estén arrepentidos, que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste. Pero ya no hay remedio que siempre me gustó pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor. Que me hace tanto mal. Muchas gracias. Me paré, me paré, me paré. Ay, niña, hermosa. Qué voz, o sea, y 14 años. Wow, mujercito. Hombre, yo a los 14 años andaba agarrando carpas allá en el río y tú miras. Mis respetos, baby, muy bien. Divino, yo me encantó la niña. Pues me encantó a mí también, me gustó. O sea, la canción lo hiciste bien, interpretaste padre, ya dominaste las reglas. Ahora rompe las reglas para que te quedes para siempre en la vida. Claro que sí. Madeline, mi comentario es el siguiente. Ya dominaste las reglas. Ahora es momento de romperlas. Ya lo dijo Pepe. A ver, ¿cómo te sientes tú, mi amor? Muy feliz y contenta con el resultado. Te voy a decir algo aquí en secreto, aquí que nadie nos escuche. Pero yo creo y siento en mi corazón que tú puedes ganar esa competencia, ¿ok? No te lo digo para que te confíes, es para que le eches más ganas, porque tú lo tienes. Tienes todo, muchachos. Casi todo, casi todo. A ver, casi todo, pero ¿qué? Le falta romper las reglas porque ya lo terminan. Lo que dijo. Para remunerarlas. Bienvenida a la pueblo. Muchas gracias, mi amor, ¿eh? ¡Ay, está linda! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, está linda! ¡Ay, sí, sí! ¡Gracias!